No será tan grande tu despedir, como grande fue entonces mi amor. Tu crueldad ha igualado también, algo inmenso que fue mi dolor. Pero quiero que sepas mujer, que el castigo te puede llegar, de creer como quise yo ayer, y en vez de reír, tendrás que llorar. De creer como quise yo ayer, y en vez de reír, tendrás que llorar. Tu pasado me hace sonreír, al pensar en el infierno que fui, siempre ha sido un eterno fingir, el cariño de tu alma hacia mí. Pero quiero que sepas mujer, que el castigo te puede llegar, de creer como quise yo ayer, y en vez de reír, tendrás que llorar. De creer como quise yo ayer, y en vez de reír, tendrás que llorar.